A casi una semana de este encuentro que tuvo el presidente López Obrador con la vicepresidenta Kamala Harris, hablé con el embajador de México en Estados Unidos, con Esteban Moctezuma. Esto me dijo. ¿Qué conclusiones le deja esta primera visita que hace la vicepresidenta de Estados Unidos a México? Por cierto, hoy que inicia ya otra visita de funcionarios importantes de Estados Unidos con Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Interna. ¿Qué le dejó a México esta visita y qué compromisos se asumen por parte de ambos países? En particular, el tema migratorio que era el principal en la agenda. Bueno, en primer lugar, creo que hay que destacar que lo que deja es que hay una extraordinaria relación entre los Estados Unidos y México, que la relación personal entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris también se ha construido de una manera muy sólida y que hubo una reunión en donde se llegaron acuerdos concretos. En materia de migración se ve a México y a Estados Unidos como aliados para que se ataquen las causas de fondo que provocan la migración, que es fundamentalmente la pobreza y la violencia. Y por otro lado, el poder apoyar, como ya lo está haciendo México con 100 millones de dólares, a El Salvador, a Honduras y posteriormente a Guatemala. Y Estados Unidos también tiene una bolsa muy importante para ese apoyo. Sí, ahora, estos recursos que compromete Estados Unidos, se ha informado desde la semana pasada que México no le está dando nada a cambio. Sin embargo, por estos recursos, ¿Estados Unidos pudiera exigir algo a México en los próximos meses si es que no se reduce este flujo, si es que no llegan estos recursos a las familias, digamos, para evitar que sigan migrando? Creo que lo más importante es precisamente es un trabajo conjunto para reducir, digamos, que los motivos por los cuales una persona quiere emigrar. Y no está pidiendo nada a cambio, sino que lo que se está buscando es tener una estrategia que, aunque se pueda implementar de inmediato, pues tenga una visión de largo plazo. Por eso también se está y se acordó un gabinete de seguridad regional, porque una de las causas también que afecta mucho a las personas es el tema de la inseguridad. Y una cuestión muy importante, que es el diálogo económico de alto nivel. Este diálogo, curiosamente, lo creó hace unos años cuando era vicepresidente el presidente Biden. Y él estuvo en México, precisamente, en este diálogo que se va a recrear y vamos a tener la posibilidad de que los dos países vean de manera conjunta el desarrollo económico de toda la región de Norteamérica y junto con Canadá. Bien, bien lo decía la vicepresidenta y también se ha reconocido desde el gobierno mexicano que no es un asunto que se resuelva de un día a otro, ¿no? Y menos atender las causas, los migrantes seguirán intentando irse porque el problema está ahí. Tenemos en la franja fronteriza muchas familias que están esperando estos trámites de asilo que se les dio celeridad en un inicio, pero por la misma pandemia muchos han tenido que ser regresados por este pretexto o este título 42 que empezó con Donald Trump. ¿Qué se habló al respecto? Porque hay muchas familias, no solo de mexicanos, sino de centroamericanos que se siguen regresando a nuestro país, más allá de que ya no esté vigente el permanece en México, si está vigente o se intenta poner en vigencia este título 42 como pretexto para regresarlos. Hay precisamente un análisis profundo del tema de frontera y el encargado de lo que aquí se llama Homeland Security, Alejandro Mayorkas en este momento está en México y está pues trabajando con el canciller Ebrard para analizar este tema a fondo y también para ver un tema que a todos nos interesa muchísimo que es el de la reapertura de la frontera, tanto desde el lado americano como desde el lado mexicano es un tema que preocupa mucho y aquí en la embajada de México en Estados Unidos nos ha llegado incluso cartas de los propios gobernadores americanos solicitando que podamos trabajar para abrir la frontera, de manera que es un tema muy muy importante que en este momento está llevando la canciller Ebrard. No esenciales y nos preguntamos qué es lo que está trazando la apertura porque se hablaba un poco de que tendríamos que avanzar en México en el tema de vacunación, pero también muchos mexicanos han ido a vacunarse a Estados Unidos y por qué no ya abrir y tal vez si el miedo es el contagio, pues permitir que los mexicanos se vacunen por allá. Un claro ejemplo de que ya lo hicieron es en San Diego, estos trabajadores de maquiladoras, de plantas estadounidenses que van y se vacunan con este acuerdo que se logró a través del consulado de México en San Diego, vacunas de Johnson & Johnson de Estados Unidos. Si se pudiera, si está en la negociación esto entre ambos países para obviamente abrir, pero también ampliar la vacunación en esta zona, zona fronteriza. Tienes toda la razón, Alejandro, no lo puedo decir mejor que tú. En realidad lo que se está trabajando es eso de que si se cerró la frontera por razones del COVID-19, pues que se pueda vacunar a la población fronteriza y de hecho el millón de vacunas Johnson & Johnson que nos obsequió Estados Unidos se van a aplicar para jóvenes de 18 años en adelante las vacunas para ir vacunando también a toda la frontera. Entonces eso es uno de los temas que se trató con el gobierno americano y que en este momento pues ya tiene un resultado a través de este donativo que será el inicio de otros más. Se habló del tema corrupción, pero hubo una serie de aclaraciones en la semana sobre el tema de las organizaciones civiles, que la vicepresidenta había hecho un llamado para que se les dejara trabajar, quedó claro que solamente lo dijo en Guatemala, pero eso sí, el tema de corrupción sí fue abordado y en qué avanzará la colaboración. En la reunión que hubo entre la vicepresidenta y el presidente López Obrador no se habló de ningún tema de organizaciones civiles, eso está clarísimo y ella misma lo aclaró de esa manera. Y una cuestión muy importante es que pues el eje, la columna vertebral del gobierno del presidente López Obrador es sin duda la lucha contra la corrupción. Por ello es que coincide plenamente con el gobierno del presidente Biden de que esa es una de las tareas que hay que impulsar no solo en México y Estados Unidos, sino también en Latinoamérica con la colaboración de todos los gobiernos para lograr erradicarle. Sí, este es un tema en el cual, como el tema laboral, como muchos otros temas, han coincidido los dos gobiernos. Bien, hay colaboración en temas específicos, en casos específicos como la reciente detención del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. No sé si se amplió la discusión al respecto o simplemente seguiremos colaborando en casos de este tipo. Bueno, no se habló de casos concretos, pero sí establecer a nivel de gabinetes un grupo sobre seguridad para que de manera conjunta los dos países puedan trabajar y luchar en contra del crimen organizado. Y yo sí quisiera decir que en el trasfondo de toda la conversación, de toda la visita, lo que se pudo ver de manera muy clara es la intención del gobierno americano y por supuesto del gobierno mexicano de construir una relación sólida, amistosa, no solo de socios y vecinos que somos, sino también de lazos muy estrechos de amistad. Incluso la propia vicepresidenta Kamala Harris dijo de familia que somos.